100.000 estrellas Estamos aquí de Venezuela Lo que pasa es que tenemos más diferencia con la línea ¡Cada vez que un huito madre traje a un hino Cada vez que un huito traje a un hino ¡Todo trato! He showers ¡Todo está grabando! ¡Todo está grabando! ¡Todo está grabando! ¡Todo está grabando! ¡Hordamad esperaba! ¡Hordamad em thighsторы ¡Ahí va, abuelo! ¡No me interesa! ¡Ya, ya, ya va! ¡Ya, ya va!